y qué pasa people yo sí sí soy y tenemos un nuevo vídeo para el canal mira nunca me había dado cuenta que acá había un edificio la verdad me acaba para el cartel de eso es bueno gente que me dice la people el día de hoy brother que me cuenta que me cuenta cuéntamelo 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 todo vamos a ver qué dice esta misión empezamos el día con gta como siempre vale ya llevamos llevamos 20 creo que este es el 20 el episodio número 27 al hilo sin fallar ningún día hemos estado subiendo todos los días vídeos de gta idear sin fallar ningún día ya vamos a cumplir el mes y la verdad eso me pone muy contento y muy feliz porque le estoy metiendo la cantidad que corresponde ok vamos a ver misión cita tranquilita relax en el episodio anterior estuvimos abrigando lo del de beat one demonios que quieres gracias a la que lo agradezco entonces no nadie tengo que no 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 ket el ¡Suscríbete! ¡Estás de vuelta! ¡Nos estamos de vuelta! ¡Nos estamos de vuelta! Todo lo que tenemos que hacer es ¡bustar a Brad y luego estamos de oro! ¡Franclin nos hace multiculturales! ¡Lester nos hace cyber! ¡Nos somos la América moderna! ¡Nos tenemos un amigo gay! ¡BAM! ¡No! ¡No es eso! ¡Tengo dinero! ¡Esto te hace miserable! ¡Quiero hacer películas! ¡Es genial! ¡Sí! ¿Dónde exactamente esto me deja en el segundo acto de tu vida? ¡Vamos a hacer este último trabajo! ¡Y luego vamos a resolver la compañía! ¡Esto no es un juego para mí! ¡Esto es un modo de vida! ¡Tengo una familia! ¡No tengo nada! ¡No nadie me da mierda de mí! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Oh! Es que la verdad la vida de Trevor es... es bandera bro ¡Lloré por ti! ¡La verdad! ¡Y luego resulta que todo lo que pensé de ti era malo! ¡Todo! 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 ¡Estás muerto! ¡Y no eres un hombre! ¡Pero qué diablos eres tú! ¡Soy tu maldito! 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 ¡Ya, hombre! ¡Me voy a preguntarte algo! ¡Lo de que estoy pensando! ¡Es algo en lo que estuve pensando! ¡Alguien en North Yankton! ¡Alguien en North Yankton! ¡Exactamente! Pinche traidor de mierda. Están bien pinche muertos. ¿Quién hay abajo? Mierda, estoy chocando el tra... Se robó el carro, bro. Vale, vale. Ve al aeropuerto internacional de Los Santos. Ve al aeropuerto internacional de Los Santos. Ve al aeropuerto internacional de Los Santos. Vale, vale, vale. Dame este carro, por favor. Qué elegancia, pa. El carrito, bro. Te lo guardo. Te prometo que no te lo voy a dar en un rasguño. Ni un solo rasguño te voy a dar. Vale, tenemos persecución ruda. Necesitamos a Franklin aquí porque Franklin es el hombre de las persecuciones. Vale. ¡Fuck you! Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos con calma, ¿ok? Vale, vamos con calma, con calma. Estoy conduciendo como un pro. Como un pro, como un pro, como un pro. Vale, vale, frena aquí, frena aquí, frena aquí. Vete por un borde. Eso es, pa. Bien, bien, ¿eh? Conducción perfecta. Por aquí, por aquí, por la gramita. ¡No! Puto, el salto, el salto del carro que no me lo esperé, bro. Está madre. Espere, 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 espere. Es que... Este carro está mejor, la verdad. Claro. O sea, no está chocado. Bueno, no estaba chocado. Bueno, imagínate que aquí no ha pasado nada, la verdad. Imagínate como que aquí no ha cambiado nada. Diablo, loco. Es que me tardé demasiado cambiando de carro y toda la vuelta. Mira, a ver, que está llamando a Dave. Diablo. Uf, no sé cómo salí de eso, tú. No lo sé, sentido como... ¡Uy, qué perro! Quita, 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 quita. Voy a ver si entiende razones, ¿ok? Yo iría, pero... Vale. Ok, 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 ok. Quita, 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 quita. Vale, baja. Ve a la entrada del segundo nivel del terminal. Corre, 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 corre. ¿Habrá llegado primero con nosotros? Sí, ¿verdad? De ley, sí. Vale, ve a la entrada. Por arriba, aquí están las escaleras. Corre, 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 corre. Vamos, 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 coño. Dale, ahí estamos. Salto. Los Santos Air. Vale. ¿Quién es ese? Pensé que era Trevor, tú. Oh, tenemos vuelo. Vamos a la ciudad, me imagino que es la ciudad de la primera misión, ¿no? Que por el nombre que dijo, creo que es New York. No sé, tampoco estoy muy claro. Veo el cementerio de Luff. Mira el carro como se ve todo congelado. Qué bueno, ¿no? Escuchadón, espero de nuevo irse un trato. Van a borrar mi historial. Y nadie saldrá herido. Confía en mí. Mira, me manda. Es lo único que podía hacer. O mueren todos, o uno se salva. Y yo me salvé. Lento pero firme. Lento pero firme. Se llama Dave Norton. Listo, realista. Se llama Dave Norton. Te mamá, la realista se lleva a la colores y yo salgo de esto. Así que no es una decisión, Amanda. No tengo elección. ¿Quieres morir aquí donde siempre es nieve? ¿O quieres vivir donde siempre hace sol? ¿Quieres vivir? Dime qué quieres vivir. Arreglemos esto. Vale. Bueno, esa relación necesitamos saberlo. Confía en mí. Nada va a salir mal. Nada. Llegamos a ver que todo saldrá bien. Si no somos felices, normales. Se supone que esto no debería pasar. Lo logramos, somos libres, bebé. ¡Esto es feo, hombre! ¡Esto es feo, hombre! Aquí fue donde me enterraron, tú me acuerdo. Vale. Ve a la tumba. Corre, corre, corre. Ve a la tumba, ve a la tumba. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale. Vamos, 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 vamos. ¿Ya Trevor estará? Vale, vamos. Diablo, ya llegó. Cosas. Si, es lo que tú miras. El hombre que no da nada. Es ridículo. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mentir? ¿Miki, eh? ¿Cuándo va a parar? Acá pasa en la oscuridad. Viene en la luz. Lleva a la instancia, Trevor. ¡No hay nada en ahí! Esto es. Momento de verdad. Como si no lo supiera. Bueno, y han pasado 10 años y el puto Braga está como si nada. Cuidado, que tensión, ¿no? Están buscando a Trevor, tú. Hijo de puta. El novio. Sube al coche. Vale. Vale, espérate, espérate. Fuera. Ok. Vamos de nuevo. Fuera. Vale, vale, vale. No me está dando tiempo, no me está dando tiempo, no me está dando tiempo. Sí me dio. Vale, vale, vale. Complicado, complicado, complicado. Busco una cobertura, huevón, tú también. Dame una metralleta, eso. Fuera. Vale, ¿cuántas balas nos quedan? No, sí tenemos bastante balas. Fuera. Fuera por allá. Mira, este cabrón está aquí. Me está reventando el culo, tú. Vale, cuidado por aquí. Viene otro por acá. Mierda. Vale, recarga y vámonos. Corre, 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 corre. Cuidado, cuidado, ¿ok? La banca, la banca, la banca nos sirve de cobertura. Vale. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde están los otros? Aquí estás. Vale, vámonos. Me voy, me voy, me voy. Los ignoro, los ignoro, los ignoro. Los dejo en visto. No, por aquí. ¡No! Fuera. Diablo, hay como que muchos, tú. Nah, me reventó, huevón. Ese perro sucio. Perro sucio, malparío, hombre. Vamos, vamos con todo. Vale, vale, vamos con calma ahora sí, ¿ok? Nah. Toma. Toma. Vale, con calma, ¿ok? Voy a ir con calma, voy a ir con calmita. Vale, bájate. Fuera. Fuera. Vale. Ok, tenemos que tener cuidado, bro. ¡Qué guapo eso, bro! Casi nunca lo uso, pero eso está muy bien. Fuera. ¿Cuántas alas me quedan? Me quedan dos cargadores Eso es, allá afuera Fuera tú Fuera tú también Fuera, eso es Vale, pila, pila, pila aquí Fuera Vale, tengo que rematarlo Porque ahorita me mató fue un huevón que no remate Por ejemplo, ves, ahí hay que rematar siempre Vale, si puedo agarrar más balas Vale, ahí estamos bien con balas Vale, como voy a lanzar esta épica aquí Tenemos uno Dos Tres Y debería venir uno en tres, dos, uno Ahí está Vale Está liquidado, ¿no? Mira, aquí está Vale, bien Toma, fuera 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 Vale, con calma, ok Con calma, con calma Nos quedan dos Nos quedan dos Nos quedan dos Nos quedan dos Vale, vamos a meterle aquí PIN Bloqueo Lo mandamos así Tata, 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 tata Tata, 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 tata Uno fuera Vale Ahí está, fuera, 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 fuera Let's go Esa, la épica, pa Nunca habíamos usado esa, así que, bueno Creo que ya estamos al final del juego Así que, bueno, vamos a aprovechar de usarla ahorita Mira, mira, viene, viene, viene Uy, de la que se salvó ese juego Vale, vamos a ver si tengo Si tengo visión para darle entre Entre vagón y vagón No, no tengo visión, bro Yo creo que, pero es que tengo que tenerlo Como que ubicado No, no tengo visión Agarra el coche y vámonos Dios Que gilipollas, bro, ¿cómo te vas a atrapar? Vale, a ver Ay, Trevor se fue volando el solo, bro Vale Vuelve Vuela de vuelta Al aeródromo de Sandy George Bueno, vamos De vuelta Y ya está Epa, cuidadito ahí nos caemos Cuidadito nos caemos, bro ¿Conocemos a mi hijo mayor Tao? ¿Cómo está? Siento haber tenido que seguir corriendo Vale Mi amante Con la sirvienta Claramente estamos unidos Escribe mi amante Hablo en serio, morirá Dile que lo quiero mucho Bro, ¿sabes qué? No me acuerdo Cómo se saca la Las ruedas Ahí en la G Es la vuelta Vale, estamos llegando al aeródromo, ¿no? Ojalá tengamos suerte Para aterrizar Oye, loco Ven a mi casa Frank y yo vamos a ir Por un último coche Para el ricachón ¿Te apuntas? Ah, mira Todavía tenemos esto pendiente No me acordaba Diablo Entré mala en la pista Tú Entré mala en la pista Tengo que hacerlo Uy, uy, cuidado Cuidado Eso es Ahora sí vamos a entrar bien No, ya me morí Ya Ya, ya Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Vale Vale, G No Me maté Puta madre Ahora tengo que dar Todo el viaje de nuevo Ay, loco Qué cagón soy La verdad Es que pensé que si iba Si iba a acomodar todo De una vez Velocidad baja Qué velocidad baja El carajo Qué velocidad baja El carajo Nada Vamos de nuevo De nuevo De nuevo Aterrizamos Aterrizamos No, bro Espera 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 Creo que sí lo logro Vale Vale Y ahora metemos un retroceso Y ya está Vale Ya está Bien Coño Vale Y tenemos que ir a hacer La No, 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 no Vale Uf Pensé que no, 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 no No, no No iba a dar chance de despegar Tenemos que ir a hacer La misión de Dave Que está justamente acá Y ya que estamos en el avión Aprovechamos y vamos en el avión Lo que vimos es que Secuestraron a nuestro hermano querido Del alma Que lo queremos mucho Lo apreciamos bastante A A Michael Piensa que es nuestro novio Que es nuestro boyfriend Pero no No lo es Que no saben que no están haciendo un favor Bueno, a mí no atrevo Vale ¿Qué tan lejos está esto? Esto me imagino que debe estar por la puta mierda ¿Verdad, no? Sí Bueno, ya casi llegando a la ciudad Vale Aunque yo creo que si me fuese cambiado a A Trevor Fuese sido A Trevor, no A Franklin Fuese sido más rápido Pero bueno, ya estamos aquí Ya que Brother ¿Será que tengo paracaídas? Si intento lanzarme en paracaídas ¿Tú crees que tenga? Yo creo que puede Que exista la posibilidad De que tenga paracaídas Vamos a ver Vamos a averiguarlo Sí, sí tengo I believe I can fly Vale Abrimos paracaídas Y caemos ¿Dónde es la vuelta? En la otra calle, ¿no? Sí, en la otra Uy, es en la casa de Es la casa de Uf De De la De la Tía de Franklin Vale Y la policía me sigue a mí ¿Por qué motivo? A veces por la explosión del avión ¿O qué? Vale ¿Qué pasa? No sé qué hago Sí, sí Ajá Palito Bay Vale ¿Para qué me haces venir para acá? No entiendo, oro Vale Estamos con Franklin, ¿no? En la nave ¿O no? Recoge el coche No, estamos solos, ¿no? ¿Y qué está haciendo la mar, entonces? ¿Qué está haciendo la mar? Vale Este carro deberíamos meterle una tuneada también A ver Tengo pendiente tunear El de Trevor Bueno, tengo pendiente tunear los tres La verdad Porque El de El de El de ¿Cómo se llama? El de El de Michael También lo quiero tunear Diablo ¿Fue error de choque? No Fue tremendo Choque que me di Bueno, pero este tiene mejor motor La verdad Vale Ok Ok, ¿dónde es la vuelta? Uy, mano Qué elegancia ahora Y ese carrito Sí, mánica Y así de fácil es Lleva el coche al garaje Pfff, esto es una nave Escúchalo como suena nada más Escucha, escucha, escucha ese motor Escucha, escucha ese motor Por acá Por acá es, ¿no? No Qué peligro Ya Ya llegando, bro Qué rabia Pero bueno Vale Hay que subirlo aquí Uy, qué duro esto No Vale, hay que subir Hay que subir con impulso Vale Está en el equipo, cabrón El jefe está contento Podemos movernos Súbete al camión Vale Let's go Hay que llevar esta mercadería Esta mercadería Uf, qué elegancia, bro Que Y nosotros robamos Los dos primeros Aquel, aquel El rojo Yo no recuerdo haberlo robado Bueno, pero vamos Que la cosa está lejito Mierda, ¿qué pasó? La policía nos está siguiendo ¿Qué harás ahora, gran líder? Tengo una idea Sigue manejando Voy a encargarme Vale Diablo ¿Qué está haciendo Franklin, bro? Mantén el camión estable Para Franklin Vale Tenemos razones para que El transporte de vehículos robados Estén está a un lado del camino Ya está, bro Ya está, ya está Quédate tranquilo, Franklin No hace falta Ya me encargué yo Te vas a caer Mira, Franklin Está loco, bro Vale ¿Será que le meto a Franklin Con Qué duro, ¿no? Detén el vehículo A ver Yo puedo detener el vehículo Si quieres Vale, ya está Arrancamos y ya está Ya lo perdimos Ya lo perdimos Franklin, quédate tranquilo Bueno, vamos a cambiar a Franklin A ver Diablo Uff Qué duro, bro Defende el camión Contra la policía Presionale Para soltar Para soltar después A ver Diablo A ver Diablo Le metí Diablo Estoy soldando Como que algo No Creo que son como Para pichar El cauchado Coño, pero aquí Todo el mundo Me choca el culo Bueno, pero Esto es que No se puede Se colea Cuando dispara O qué Ah, sí Son pinchos Son pinchos Vale Ahí está ¿Qué pasó ahora? Atreviste a la policía Hasta el punto De la entrega Por fin llegamos Estamos llegando ya Por fin Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios A ver Yo creo que tengo que Llegar el carro Para allá Pregunte con Molly Ya voy para allá Molly Espérame Molly Hey bro Tengo una minibus En la mano Es mi idea Hola Franklin En el lugar Meditando O Rippando a alguien En el lugar En el drama Tus esfuerzos Hicimos que No era la mejor Idea Para los dos Que se ve En un tiempo ¿Dónde está el dinero? Ok ¿Dónde está el dinero? M. Weston Es uno de los Los investidores más brillantes Que el mundo Ha conocido Él es Obviamente Un maverick Pero también Es riguroso En su investigación Sí, puede ser Es brillante Mira, déjame ser El primero Te decir Él no va a Llegar Vale, nos robó Estás loco Yo digo Bueno, yo me quedo con los carros Cuando me dé el dinero Le entrego los carros La puta madura No es lo mío Vale Y Trevor Y el otro Se fueron No, desaparecieron Bueno gente Yo voy a ir dejando El episodio por acá Espero que el episodio Les haya gustado Si es así No olvides dejar Tu like Tu comentario Y compartir Para que cada día Samos un poquito más personas Y sin nada Que deciros Yo me despido Chao, chao Sayonada He estaba con él En el medio Y me quedó Y me voy a ver Te Chico Ok, hermano Mira, le enviáselo a mi Cribe Adiós.